Nunca imaginé ver esto, jamás lo pensé, no se me pasó jamás por la cabeza ver esto acá en Perú. Hola, hola chicos de esta comunidad, bienvenidos nuevamente a un nuevo video, gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a comenzar porque hoy te voy a conversar de cosas que nunca yo imaginé ver en Perú, siendo cubana residente en este país hace 6 años. Si tú aún no me conoces te cuento que yo soy Janet y quiero que me acompañes en este vlog por acá por Lima, porque estamos comenzando por Lima, pero próximamente espero poder conocer el resto de todo Perú. Si tú aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a este botoncito negro que está acá debajo, déjame tu like si te gusta este contenido, coméntame todo lo que me quieras comentar y déjamelo acá en este apartadito de acá, pero de una vamos a comenzar. Todo lo que yo te voy a contar el día de hoy es de mi visión como cubana residente acá en Perú. Yo salí de Cuba y vine automáticamente para acá, para Perú y en Cuba, bueno, tú sabes, si visitas bastante mi canal, te habrás dado cuenta de que en Cuba existen muchas carencias de todo tipo, pero eso no es una cosa de que no es el enfoque de mi video, sino de que a mí me sorprendió muchísimo acá de Perú y es una cosa de que jamás pensé ver en este país. Y ya te voy a hablar de la primera cosa que a mí jamás se me pasó por esta cabecita, ver acá en Perú. Es el tema de que cuando yo salí a la avenida por primera vez, la primera vez que yo pisé suelo limeño, yo vi carros de alta gama que jamás en mi vida yo había visto en Cuba. Solamente lo veía en tipo películas, Ferrari, Lamborghinis y todos los carros de alta gama, que inclusive hasta un Ford Mustang y cosas así. Jamás en mi vida yo pensé ver cosas así. Yo los veía tipo en la película de Hollywood. Inclusive cuando tú vas a las concesionarias de los autos, ves que te venden autos que son nuevos. Las concesionarias de los autos en Cuba muchas veces te venden carros de segunda, la gran mayoría. En el caso de acá te venden carros nuevos y tienes la opción de poder comprar tu carro cero kilómetros de alta gama. Claro, obviamente para las personas que tienen un buen desenvolvimiento económico. Nunca pensé ver eso en esas calles. Nunca me lo imaginé, nunca se me pasó por la cabeza jamás de los amases. Y claro, es que yo soy de Cuba, en Cuba que imagínate los carros del 50 y pico, 60. Los Lada, los Lada en Cuba, los Moscovich, porque en Cuba existían unos carros que eran Moscovich. Y la gente como que se desvivía por tener esos carros porque eran los más modernos. Eran los mejorcitos porque eran carros del 80, del 90 y pico en el caso del Lada. Entonces esos eran como que los carritos más modernos que existían en La Habana. Por lo menos hace seis años atrás cuando yo residí en Cuba, allá en La Habana. Ver yo eso aquí, era como que si yo estuviese viajando al futuro. Es indescriptible la emoción que sentí. Tal vez tú vives acá y para ti es una cosa normal verlo a diario. Ojo, que tampoco siento que es una cosa normal, tampoco es que lo veamos todos los días. Porque yo también puedo salir a la avenida y como que todos los días no veo pasar ese tipo de autos en La Molina. Eso es una cosa que tal vez ve pasar uno en el día, si te soy sincera. Pero no tampoco en todos los distritos lo vas a ver pasar. ¿Sabes por qué me sorprendió? Y tal vez te lo estarías preguntando, pero ¿por qué, Yanis? Y tal vez es una cosa que es súper normal. A mí me sorprende porque te cuento una cosa. Cuando yo daba geografía en Cuba, yo lo único que sabía de Perú antes de salir de Cuba era que Lima era su capital. Te soy sincera. No por el tema de que si Perú sea reconocido o no, sino por el hecho de que en Cuba existe, como digamos que vivimos en una burbujita y estamos totalmente enajenados de la realidad. Porque no existían las redes sociales, el internet y todo y demás. Y obviamente no teníamos ese tipo de conocimiento. Lo que yo conocía de Perú era que era un país más desarrollado porque obviamente nosotros siempre en Cuba sabíamos de cuando existe un libre mercado, como en el caso de Perú, que es una economía sólida, una economía pudiente. Y pues obviamente eso es lo que trae consigo es que sea un país más desarrollado que Cuba. De hecho, nosotros sabemos que Cuba es un país que es sub, 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 sub desarrollado. Y yo el conocimiento que tenía de Perú era que sí, era más adelantado que Cuba. Pero a mí me sorprende cuando yo pisé, me bajé al aeropuerto, muchas cosas de que nunca imaginé se me pasaron por la cabeza a ver en Perú. Por esa idea que yo tenía en mi cabecita de Perú, tal vez ese conocimiento errado, tal vez recuerdos o conocimientos o lo que me proyectó Cuba. Yo recuerdo, por ejemplo, en las noticias cuando en el 2007 salió la catástrofe con relación al sismo que sufrió acá Perú. Y yo recuerdo que las imágenes que sacaban en Cuba eran como que casas deterioradas, que mira todo lo que ocurrió. Y lo que grababan eran solamente pequeños espacios en la ciudad de Lima que, bueno, visualmente no eran tan atractivos. Siempre nos decían eso, para que ustedes vean que no solamente es Cuba los que estamos así y que bla, bla, bla. O sea, en comparación a que no solamente éramos nosotros los que andamos en el sub, sub, sub mundo. O sea, esa idea que siempre nos sembró Cuba en nuestros corazones y en nuestra cabeza, en nuestros conocimientos, siempre fue como que el resto del mundo está inclusive o igual o peor que nosotros, ¿no? Entonces esa era la idea que yo tenía, que Perú, pues obviamente estaba tal vez un poquito más avanzado, pero no tanto. Y al yo enfrentarme a una realidad de carros modernos, de carros de alta gama, pues a mí me sorprende. A mí me sorprende siendo cubana, obviamente de mi yo de Cuba a mi yo, de enfrentarme a la realidad de cómo es, de verdad, cómo es que funciona la vida. Pues obviamente nunca imaginé ver cosas así. Voy a contar la segunda cosa que jamás pensé y nunca se me pasó en la cabeza, por esta cabecita de acá, ver acá en Perú. Porque es una rama de esto que ya te conversé. Es el tema de que en Cuba, como ya yo te había dicho, imágenes que siempre nos proyectaban de que Sudamérica era un estado de todo lo que vendría siendo todo el continente americano. Pero de que ese apartado, pues obviamente se vivían muchas carencias, una pobreza en todos los sentidos. Proyectaban ese tipo de imágenes como para que nosotros no sepamos cuál es la verdadera realidad de todo lo que es el planeta Tierra. Entonces, ¿qué sucede con esto? De que cuando yo llego y piso en la verdadera Lima, lo que es Perú, lo saboreé, lo digerí. Yo dije, no, espérate, Jane, que me enfrento a sitios como Miraflores, a San Isidro, Magdalena, Jesús María, a Lince y un montón de distritos que son de millonarios. O sea, son gente millonaria. Y te he especificado estos distritos, no, porque en su mayoría o los que te he especificado sean al 100% de millonarios, pero sí son de clase media alta a alta. Yo a mí me sorprende siendo cubana de que las clases sociales sí son marcadas, porque eso de que siempre te venden el cuento de que las clases sociales nunca van a existir, eso siempre van a existir las clases sociales. Ese cuento, esos sueños, eso por favor dejémonos para el siglo XX. El siglo XXI, por favor, enfoquemos que las clases sociales siempre van a existir. Y acá son bien marcadas, bien marcadas en todas partes del mundo. Pero acá me sorprende el hecho de que me quedé alucinada con el tema de que veo cómo son los barrios, casas, mansiones. Yo nunca en mi vida vi una mansión, jamás. Vi en dimensiones lo que vendría siendo tal vez en características físicas que un arquitecto pueda decir, ¿sabes qué? Esto es una mansión o qué? Excelente. Pero nunca vi una mansión lo que conlleva esa palabra, lujos. Los lujos que yo he visto en esta ciudad jamás en mi vida lo he visto. Edificios con una arquitectura, estamos hablando que son edificios de ¿cuántos pisos? 20 pisos yo he visto edificios acá. Y eso es una cosa que tal vez para ustedes son normales. Para mí en Cuba ver un edificio así es como que nunca en mi vida lo había visto. En Cuba existen tal vez como por ejemplo algunos hoteles que tal vez tengan unos pisos, tal vez 10, 15 pisos. No es como acá que son pisos de vivienda. Allá tal vez son pisos comerciales. Estoy hablando que serán 4 o 5, no sé exactamente, no tengo una estadística de cuántos sean. Pero no es que no sea mucho. Acá es que tú vas a los distritos y encuentras edificios súper modernos. O sea, la modernidad, la arquitectura con la que construyen las cosas, los lujos con los que se construyen. Acá yo recuerdo que yo la primera vez que yo ingresé a Cerros de Camacho, yo veía aquellos edificios y aquellos parecían hoteles, porque inclusive tienen un recibidor y tienen un lobby. Ese en Cuba solamente tú lo ves en los hoteles. Y hoteles de tal vez de 3, 4 o 5 estrellas, porque tal vez los que tienen primero 2 estrellas sí tienen su recibidor, pero obviamente no es de la misma manera. Acá los edificios que yo he visto de los millonarios es mejor que un hotel 5 estrellas, 7 estrellas inclusive. Entonces eso para mí siendo cubana a mí me sorprende muchísimo y nunca pensé ver eso en Perú. Los lujos que yo he visto en este país y específicamente, como siempre te digo, te hablo de Lima. Y de la misma manera que veo la parte de los millonarios, de esos lujos que yo he visto acá en Lima, te quiero hablar también de los extremos que he visto en este país, que he visto los lujos, pero también he visto lo que es muy pero muy bajo. Y estoy hablando de la población que es muy pero muy pobre. El tema de la población y los extremos que yo he visto en esta sociedad, en esta Lima, ya te voy a hablar de la tercera cosa que jamás pensé ver en este país. Son las tan marcadas diferencias sociales que existen. Como mismo ya yo te comenté que yo me enfrento a Miraflores, a San Isidro, que veo lujos por todos lados. También a lo mejor camino 3 kilómetros de San Isidro, por ejemplo, y me encuentro a un distrito que no veo ese lujo. Veo sitios que son de extremas pobrezas. Pero extrema pobreza de inclusive casas. Creo que acá lo denominan que son sentamientos humanos que nunca en Cuba pude ver eso. En Cuba la sociedad tal vez la podamos ver un poco desorganizada, la estructura de las casas, la infraestructura, son casas que se están cayendo a pedazos literal y es como hablamos al buen cubano. Y acá no se están cayendo a pedazos, pero es el tema que es súper desorganizado en relación a las casas, que vemos que además de ser todas muy acumuladas, son bien 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 pegaditas, pero vemos que muchas están inclusive encima de los cerros. Y en el caso de los asentamientos humanos, que no sé si es que sea la denominación solamente en Brasil, no sé si acá también existe esa denominación. Tal vez yo el conocimiento que tengo como cubana era que se denominaban favelas. No sé acá en Perú si existe esa denominación para este tipo de viviendas que existen acá en Lima. Esas favelas que son edificaciones que son encima de la montaña, así que muchas de ellas todavía no cuentan con los servicios de salubridad, servicios de electricidad, desagüe, agua y demás. Muchas sí ya fueron legalmente implementados estos suministros, pero otras no. Y estos asentamientos humanos es una cruda realidad que vive Lima. A mí como cubana, residiendo acá en Perú, me sorprende eso y nunca pensé verlo, porque una vez, como ya te comenté, que salí del Jorge Chávez, que veo todo ese lujo, yo digo, no, toda Lima es así. Cuando me enfrento a diferencias que existen, entonces veo la cruda realidad que también existe, otra realidad que es de las clases muy, pero muy bajas. Pero aparentemente es como que tú dices, bueno, tal vez estas personas tengan una manera de vivir un poco más difícil de cómo se vive en Cuba. Pero creo que solamente apariencia, porque solamente el hecho de que puedas enfrentarte a un supermercado que tengas a la mano la adquisición y que con el sueldo mínimo puedas adquirir los productos, entonces solamente es el hecho del plus que te da para poder tal vez desenvolverte económicamente mejor como que se vive en Cuba. Por ejemplo, si ahora yo cojo, te cierro los ojos y teletransporto 1, 2, 3, 4, 5 a La Habana, despiértete porque estamos en La Habana. Son los barrios pobres de La Habana. Ves cómo son las edificaciones, las personas, la cara de la gente, súper amargadas, súper decepcionadas de la vida, haciendo colas y demás y demás. Y acá en Perú, ahora te cierro los ojos, te teletransporto a estas imágenes de cómo es los asentamientos humanos acá en Perú y miren cómo ves. O sea, cuando vemos ese cambio de imagen, vemos que tal vez aparentemente pues la sociedad podría vivir un poquito peor que en Cuba, pero es solamente apariencia porque acá por lo menos existe una buena alimentación. En Cuba eso no existe. Chicos, y ustedes siempre me preguntan, Jana, ¿a dónde fuiste a grabar? Mira, yo me encuentro acá en Rinconada del Lago. Este parque es maravilloso. Acá en La Molina, como ya te lo mencioné, es súper tranquilito. Son como las 2 de la tarde aproximadamente. Tiene una zona de juegos para niños que es allá. Y allá, no sé si la logren ver bien. Y quiero que vean esta parte de acá porque tiene esos pequeños asientitos de cuando estamos cansados, nos sentamos, respiramos, la pasamos excelente. Pero tienen este acabado de acá con estas plantitas que como que van creciendo. Miren esto, esto es súper lindo, súper lindo. Y ahora que estamos en temporada de otoño, vemos bien marcado este cambio de temporadas porque miren cómo se ven las hojas caíditas y cómo se ven los colores. Se ve súper, súper lindo. Estamos acá, como ya te mencioné, esto es Rinconada del Lago. Para todas las personas que siempre me lo preguntan, siempre me lo consultan, Jana, ¿dónde estás? Ya sabes. Quiero hacer una pausa para comentarte que si tú aún no estás suscrito a mi canal porque ya he visto las estadísticas y te cuento que solamente un pequeño porcentaje de las personas que me ven son las personas que están suscritas. No lo pienses más. Suscríbete al canal que es este botoncito negro que está acá debajo porque con eso tú me ayudas muchísimo. Déjame tu like si te gusta este contenido. Déjame en los comentarios si te gustaría que hablásemos de un tema en particular. Toca la campanita para que te notifique cada vez que subo uno de los videos. Si ya no te doy más muela con este tema, vamos a hablarte de otra cosa que jamás se me ocurrió por esta cabecita que pensaba ver en Perú. Cuarta cosa que a mí me sorprendió muchísimo acá de Perú y que nunca pensé ver. Antes de yo salir de Cuba, yo googleé un poquito porque en Cuba la internet es muy, muy malita. Pero bueno, googleé un poquito así súper rapidito y dije, bueno, Perú, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo indagar? Vamos a ver, vamos a conocer un poquito más el país. Cuando yo indagué me decían de que era la capital gastronómica del mundo y añadido a eso de que la industria textil era una de las mejores del mundo. Yo tenía ya esa idea acá en la cabeza, pero cuando yo me vine, que me bajé de los Jorge Chávez, que creo que fue como la tercera, como el tercer cuarto día que yo estaba acá en Perú, me fui para Gamarra. Ya no recuerdo bien, pero bueno, cuando yo me enfrenté a Gamarra, que vi un montón de comercio, un montón de telas, un montón de ropa, un montón. Y sobre todo no es eso, no sobre todo la cantidad de oferta que existe. Es el tema de, oh my God, o sea, la tela. Tú tocas la tela de Perú y es tela buenísima. De hecho, mi cuñado vive en los Estados Unidos y muchas veces me ha hecho videollamadas para decirme que, por favor, Jane, tráeme un polo de Perú. Y yo, bueno, no te lo llevo, en todo caso te lo envío. Pero me ha solicitado polos de Perú e inclusive he visto muchos videos de la gente, de blogueros, de gente en general que tal vez trabajan en las redes sociales y demás y que utilizan polos que dicen acá Perú. Porque la tela, o sea, la tela, la industria textil de acá es súper buena. Y cuando tú vas a Gamarra, te enfrentas a esos polos de tan buena calidad para todos los precios, para todos los bolsillos y que es súper económico. Porque es súper económico poder comprar acá en Gamarra. Y hablo de Gamarra porque es el sitio donde yo conozco, tal vez si tú, pero bueno, eres nacional y conoces algún tipo de otro sitio donde venda todo lo que tenga que ver con textil. Estoy enfocando en Gamarra porque, bueno, solamente conozco Gamarra, pero a lo mejor tú conoces otro sitio. Pero es súper alucinante la manera en la que tú encuentras telas de todos los tipos, de todos los tamaños, todos los colores, telas que yo nunca me había mencionado. O sea, jamás había escuchado mentar jamás de los amases. En Cuba te cuento que había muchos cubanos que venían acá a Perú, compraban ropa y productos de primera necesidad, higiene personal y demás. Y lo iban a Cuba a vender. Y recuerdo cuando yo compraba la ropa de Perú que me salía por lo menos dos o tres veces más de lo que costaba acá en Perú. Porque obviamente esas personas tenían que sacar una ganancia de todo eso. Yo compraba esa ropa y decía, guau, esto es. O sea, un polo te duraba dos o tres años. Sin embargo, cuando lo compraba cien veces en Panamá, te duraba mucho menos. O sea, la calidad de la ropa a mí me ha sorprendido muchísimo. Y nunca pensé que fuese tan así. Sin embargo, ya lo había googleado. Pero cuando tú te enfrentas a cómo es en realidad el día a día, pues te impresionas muchísimo más. Y de verdad me he quedado hasta el sol de hoy. Todavía me sigue impresionando de cómo es la calidad con relación a eso. Otra cosa que a mí me sorprendió muchísimo acá de Perú que nunca pensé ver. Bueno, no es que nunca pensé verlo. De hecho, sí sabía. Sí sabía de que una vez que saliese de Cuba, yo podía ver el tema de la internet en cuánta velocidad y costo. ¿Por qué? Yo vengo de Cuba. En Cuba, anteriormente, cuando yo salí de Cuba, no existían los datos móviles. Es decir, para tú poderte conectar, tú ibas a un parque, un tipo parque como este. Y en el parque había unos repetidores Wi-Fi. Y entonces tú tenías una tarjeta que tú comprabas 2 dólares americanos una hora para tú poderte conectar a ese repetidor Wi-Fi que estaba en el parque. Luego que yo salí de Cuba, el tema del internet como que se ha modernizado un poquito. Ya existen los datos móviles. Pero, ojo, la velocidad de internet es muy, bueno, muy baja. Tan, pero tan baja que a mí me ha impresionado muchísimo cuando yo vengo a Perú y me enfrento a una velocidad de internet, tal vez que no sea la mejor del mundo, pero es una velocidad de internet que es la necesaria para yo poder trabajar, poder hacer los bloggers que hago, poder hacer todas mis actividades del día a día, las redes sociales y demás. Entonces es un internet que para mí, o sea, a mí me satisface todo lo que yo necesite. Pero en Cuba yo me quedé en el ayer, que era cuando yo tenía que ir al parque inclusive, o sea, que en mi casa yo no podía conectarme a un internet. Hoy en día en Cuba sí te puedes conectar a un internet a velocidades muy, pero muy bajas. Y el costo del internet es bastante caro. Acá es depende de los planes. Tú puedes contactar un plan, el plan que tú necesites, el Movistar, el Claro, Intel, Viter, o sea, cuántos operadores de celulares no existen, un montón de operadores de teléfonos y tú puedes darte el lujo de decir, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo necesito Movistar, yo necesito Intel, necesito Claro, o sea, el que tú quieras tú puedes contratar. Y a mí me impresiona muchísimo de que exista eso acá en Perú. Me impresiona porque obviamente, pues, en Cuba eso no lo había. La velocidad y el costo del internet era prácticamente que era un lujo. Pues al yo salir de Cuba y enfrentarme a la realidad de cómo es acá en Perú, pues nunca pensé ver eso. Sí sabía, como ya te había comentado, en otras partes del mundo, fuera de Cuba la internet era mejor, pero cuando tú te enfrentas y lo vives, pues es como que lo que tú pensabas, pues es muchísimo mejor cuando en realidad lo tocas, lo percibes, lo degustas, lo digieres. Otra de las cosas que yo nunca pensé ver en Perú o que nunca pensé percibir en Perú es la cantidad de oferta que existe o la cantidad de opciones que tú tienes para contratar un servicio. No solamente para contratar un servicio, sino para el tema de compra y venta. Por ejemplo, como ya te había mencionado, con el tema del internet, tú puedes contratar al operador que te es más factible con relación al costo o a velocidad de internet o a la cantidad de minutos que te dan para llamadas, para mensajes y demás. Si tú vas, por ejemplo, a una tienda, pues tienes un montón de opciones en cuanto a oferta, demanda de las personas que te están vendiendo el producto. Si tú vas a Gamarra, tienes un montón de comercio del cual tú puedes decidir, yo me voy a quedar con esta galería porque esta galería me gusta cómo fabrica la ropa o me gusta el precio de la ropa. O si tú vas, por ejemplo, al centro de Lima, pues tienes un montón de ofertas con relación al producto que tú estás necesitando. Es decir, a mí me impresiona muchísimo, yo siendo cubana, que vengo de Cuba, que en Cuba no existe un libre mercado, por tanto, todo es propiedad del gobierno y entonces no existen ofertas como acá, que a veces yo me llevo dos pares de zapatos por el precio de uno o, por ejemplo, los tres por dos o, por ejemplo, productos con un 50% de descuento, sobre todo cuando es Black Friday o es fin de año o son días festivos de cualquier índole. Entonces te encuentras un montón de ofertas y opciones e inclusive las personas para poderte vender ese producto es como que te jalan, te enamoran de una manera que al final terminas comprándole ese producto a esa persona porque la competencia hace de que existan un montón de opciones y tú como comprador pues tengas la dicha de elegir qué es lo que tú necesitas para ti. Eso a mí me ha impresionado y nunca pensé verlo, nunca pensé verlo. O sea, yo sabía que en Cuba no existía ese libre mercado como existe en otros países, pero nunca pensé que a tan índole como yo me he enfrentado acá en Perú. O sea, para mí es sorprendente siendo cubana enfrentarme a una realidad totalmente diferente a lo que yo percibí en Cuba y me es súper acogedor en el caso de Perú que exista una ciudad que sea tan cosmopolita, que sea tan comercial y que me ofrezca un montón de productos de acuerdo a mi bolsillo, a mi beneficio y me lo puedo llevar en el precio en el que yo perciba que sea justo para mí. Y eso a mí en realidad me impresiona. Nunca imaginé ver en Perú y para yo poderte hablar de esto voy a hacer una pequeña pausa. Yo he sido mamá acá en Perú, nunca fui mamá en Cuba. Por tanto, el poder compararlo lo voy a hacer con relación a mis amigas o a las amigas de mi mamá o a mi mamá, los cuentos que me hacen. Acá en Perú, a mí me... Digamos que nunca pensé ver que existen tantas diversiones para los niños. O sea, tú vas a, por ejemplo, a un centro comercial y existen los plaques inflables, existe el Happy Land, el Chucky Cheese, el Joy. Existen un montón de opciones para que los niños jueguen, que sea el carrusel, que sea los juegos, que sea la granjavilla, que sea todos los clubes con las piscinas, los toboganes y todas las cosas. O sea, ese en Cuba no se veía tanto. Inclusive cuando tú ibas a un parque, que sí te voy a decir, Cuba es un país que es una isla colindante con el mar. O sea, todo lo que los rodea es toda la playa. Y obviamente existe muchísima vegetación, por tantos áreas verdes y hay bastantes parques. ¿Qué sucede con esto? Que muchos parques de diversión es para los niños, como existen tantas carencias en Cuba. Existe, por ejemplo, un parque que se llama el Parque Lenin o Expo Cuba. Estos parques tenían unos aparatos, como nosotros decíamos en Cuba, nosotros decíamos aparatos, aquellos juegos que son juegos mecánicos. Muchos estaban rotos. Cuando el niño iba a montar el aparato, pues estaban malogrados. Y por mucho que el parque sea bonito, sea extenso, con áreas verdes súper, súper cuidadas y qué sé yo. Cuando el niño se enfrentaba al aparato mecánico, a ese juego mecánico, pues no podía disfrutar el juego mecánico. Acá eso no existe. Y me sorprende muchísimo de Perú y nunca pensé ver que existan tantos cuidados para los juegos de los niños. Tú vas a cualquier sitio, por ejemplo, un parque normal natural, tienen su tobogán, tienen otro tipo de juegos, interacciones para que ellos puedan pasarlo bien. No solamente es eso, existen un montón de apartados en Lima que son precisamente destinados para los niños. De hecho, hay un montón de distracciones para ellos y muchos cuentan con zonas en las que los padres pueden estar vigilando a los niños mientras saborean un buen ceviche o mientras saborean un buen helado, hacen un tipo de videollamada o qué sé yo. Y eso en Cuba no existe. Y a mí como cubana que resido acá en Perú, que vengo de Cuba directamente hacia Perú, pues claro, es obviamente que me sorprenda este tipo de cosas. Ya te cuento otra de las cosas que me ha sorprendido, pero que me ha recontra sorprendido de acá de Perú. Me sorprende muchísimo y es que acá en Perú, y lo digo por qué, en Cuba siempre hacían cambios de horarios, es decir, depende de la temporada. Recuerdo, creo que el primer cambio que se hacía era en marzo y luego como en noviembre, octubre o septiembre, creo, bueno, se hacían cambios de horarios. Entonces acá nunca existen cambios de horarios, nunca. Entonces eso a mí me impresiona muchísimo. Es decir, siempre, en cualquier época del año, en todo el año, los 365 días del año, sin contar año bisiesto, no existen cambios de horario. Pero, ¿eso qué pasa? De que siempre amanece súper tempranito acá en Perú. Generalmente acá en Perú amanece sobre las 6 de la mañana aproximadamente. Existe una época del año en la que amanece un poquito más temprano como a las 5 y 45 de la mañana. Súper, súper tempranito que amanece. Súper, súper temprano. Y eso a mí me impresiona mucho. En Cuba hay una época del año en que también amanece temprano, pero son como unos mesicitos nada más de los 12 meses. Acá son los 12 meses consecutivos en los que amanece súper temprano. Pero eso da el plus a que a otra de las cosas que a mí me ha impresionado muchísimo de acá de Perú y nunca me lo imaginé. Y es que acá los peruanos son las personas más chambiadoras que yo he conocido en toda mi vida. Literal, sin exagerar. Y no porque yo esté viviendo acá en Perú. Es que de verdad son súper chambiadores y súper trabajadores. Y eso de que no cambien el horario acarrea de que esas personitas se levanten súper temprano a sus trabajos y sean súper cumplidoras y lleguen a la hora establecida. Porque otra cosa es el tema del tráfico. Como hay tanto tráfico, las distancias que tal vez te puedan tomar 15 minutos se puedan convertir en 45 minutos por el gran tráfico que existe y sobre todo a esa hora de la mañana. Entonces las personitas van súper tempranitos a su trabajo y que amanezca súper tempranito pues les da ese plus que ellos lleguen seguros a su centro laboral. Entonces tú ves a las mamás y te lo digo porque que sean sus personas súper chambiadoras es que tú ves a las mamás que salen con sus bebitos atrás a la espalda y así mismo salen a trabajar bajo lluvia, sol y sereno. De verdad, literal, salen a trabajar a cualquier hora y no te ponen excusas. Sin embargo, he visto personas de inclusive otras nacionalidades que piden limosnas en la esquina y que tienen 20 años, 25, 30, 35 años, 40 años de vida, o sea, son jóvenes y que piden limosnas y sin embargo he visto personas peruanas que trabajan a la orden del día, a cualquier horario, con hijos, sin hijos, en cualquier circunstancia y que salen y van a trabajar independientemente del clima que exista ese día. Yo vengo de un país que es muy parecido a Perú en ese aspecto. Nosotros los cubanos somos personas también muy trabajadoras y somos personas que desde un granito de arena te convertimos así, una cosa súper grande. Pero yo siento que acá en Perú es mucho más marcado. Admiro muchísimo a las mamás. Gracias por ver el video hasta este minuto. Recuerda que si aún no estás suscrito, recuerda suscribirte a mi canal. Es este botoncito negro que está acá debajo. Déjame tu like si te gusta todo este contenido. Déjame en los comentarios si te gustaría que le haces un tema en particular, pero sobre todo cuéntame y coméntame qué te ha parecido el contenido del día de hoy. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta la próxima.